Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta, en Radio Intereconomía. Y la Real Escuela Andaluza del Arte Cuestre de Jerez de la Frontera va a ser también el escenario de la entrega de los premios Bien de Interés Cultural de la Asociación Nacional de Doma Vaquera 2024 en su primera edición. Dichos premios se entregarán en una gala que se va a celebrar el próximo domingo 17 de marzo en el picadero cubierto de esa Real Escuela. En total son 12 los galardonados con estos premios Bien de Interés Cultural de la Asociación Nacional de Doma Vaquera de este 24, que nos relata ahora mismo su presidente José Pedro Lobo. José Pedro, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno José Pedro, encantada de tenerte, ya lo sabes. Pues premios Bien de Interés Cultural de la Asociación Nacional de Doma Vaquera 2024, así se llaman, se convocaban el pasado 26 de diciembre, ya están entregados. Ahora diremos quiénes han sido los galardonados. Pero antes de nada, José Pedro, quiero que me expliques cómo surge la iniciativa de crear estos premios. Bueno, la iniciativa surge porque es una de las salvaguardas que se elaboran para la promoción del BID. Como sabéis, el año pasado fue declarado Bien de Interés Cultural, actividad tecnológica de Doma Vaquera, y seguidamente de la declaración, pues instrumentaron una serie de medidas de salvaguarda para proteger, promocionar y conservar la doma vaquera en todos sus ámbitos. Y una de esas medidas de salvaguarda era, pues eso, dar un reconocimiento a las personas, a la labor de las personas más destacadas del ejercicio anterior. Aunque en este año, como es el primero, pues también hemos apelado un poco a la historia de algunos de los premiados para valorar toda su trayectoria. Qué bueno, qué bueno. Son premios con carácter exclusivamente honorífico. Y 12 categorías que se dice pronto. ¿Ha costado mucho elegir a los galardonados, José Pedro? Pues sí, afortunadamente ha costado porque hay muchas personas relevantes dentro de nuestra doma vaquera. Son muchas modalidades y en cada modalidad hay diversas personas que tienen una vida destacada, y que sería bueno reconocer. En un año todos no se van a reconocer, evidentemente, pero bueno, como pretendemos que eso se haga permanente, pues año a año se irán reconociendo todos los que verdaderamente se lo merecen. Claro. Bueno, la entrega de los premios se va a realizar en un acto diferente a lo que estamos acostumbrados cuando se dan menciones, José Pedro o galardones. Va a ser una gala con presencia activa de los premiados. Cuéntanos cómo va a ser. Pues sí, pues lo que hemos hecho es una gala que va a ser una fiesta de la doma vaquera, un auténtico espectáculo porque se van a presentar las distintas modalidades. En esas modalidades se hará una demostración de cada premiado y después se entregará el premio por una personalidad de reconocido prestigio. Así es, pues entonces vamos a tocar todos los ámbitos de la doma vaquera, todas las distintas modalidades y van a estar, digamos, mostradas por las personas más distinguidas en la actualidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto lo vamos a contar a lo largo de las próximas semanas con mucho más detalle, José Pedro, pero vamos a dar así una mínima pinceladita de quiénes son los galardados. Por ejemplo, la primera categoría es el premio doma vaquera de competición. ¿A quién se lo habéis entregado, otorgado? Pues se lo hemos otorgado a Álvaro Tebas, del Pino. Nada más, nada más y nada menos. El segundo se llama... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Premio faenas y doma de campo. ¿Este para quién ha ido? Este ha ido para el ilustrísimo señor don Ignacio Sánchez Ibargüen Benjumea, conde de Miraflores, por su reconocimiento a su dilatada trayectoria. Don Ignacio Sánchez ha sido una persona ilustre dentro del acoso y derribo. Y a sus 92 años, pues hemos creído que es el momento de hacerle un reconocimiento público a toda la labor que ha desempeñado en la disciplina. Tanto que sí. Tercer galardón, premio Equitación de Trabajo. Este también es merecido. A ver, dinos aquí. Pues Equitación de Trabajo a Juan José Verdugo, porque ha sido el primer jinete español que se ha subido a un podio en el Campeonato del Mundo. Sí, señor. Y creemos que ese hito es de merecido reconocimiento. Claro que sí. El cuarto, premio concurso completo de doma vaquera. ¿Quién se lo lleva? Pues se lo lleva Alfonso Carlos Fernández González, que fue campeón del concurso que ya ha institucionalizado la asociación de doma vaquera y además fue campeón absoluto tanto en doma como en faena y doma de campo. No solamente este año, sino el año pasado también. Ahora mismo es la persona más destacada del completo de nuestros criterios. El quinto es el premio Rejoneo. Aquí hay poquitas dudas, José Pedro. Bueno, esto está absolutamente dominado por una gran figura, ¿no? Como es Diego Ventura, ¿no? Un poco que decir, ¿no? Un poco que añadir, ¿no? Sí, sí, sí. El sexto, premio al patrocinio, mecenazgo y promoción cultural. ¿Quién se lo lleva? Pues este premio se lo lleva Huega, la Unión de Ganaderos de Hispano Árbez, por su labor, por la labor que ha hecho con los caballos jóvenes. Ahora mismo ya hay un campeonato de España de caballos jóvenes, pero desde hace unos años el verdadero impulsor de la categoría de caballos jóvenes ha sido Huega a través del ciclo de caballos jóvenes de doma vaquera. Sí, 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 señor. Entonces, eso es lo que le reconocemos, ¿no? En séptimo lugar, espacio para la mujer. Premio Amazona Vaquera. Pues sí, Cristina, creemos que es la amazona más destacada del momento. Ha conseguido unos niveles de quitación en Amazonas difíciles de imaginar hace algunos años y además por su entrega en la formación, en su colaboración a través de la Asociación de Andaluzas de Montal Amazonas y de su propia escuela, ¿no? Lo que está impartiendo, ¿no? Sí, Cristina Casillas Forner. El octavo, premio joven a la doma vaquera. Este es otro máquina. Este es otro máquina que lo lleva también de serie. Pues sí, Alfonso Martín le viene de casta, ¿no? Alfonso Martín, padre, conocido por el porri, ¿no? Sí. Este chico, pues, está avanzando a unos niveles excepcionales y este año además ha conseguido ser subcampeón del mundo de quitación de trabajo junior y también ha obtenido muchos premios en caballos jóvenes. El año pasado también en Copa Andalucía. En fin, es una persona que se está destacando verdaderamente y que pronto creo que lo veremos dentro de la competición nacional absoluta. Seguro. El noveno, lo voy a decir yo, premio artesanía de la doma vaquera otorgado a Casa Vidal. El décimo, premio artista de la doma vaquera. ¿Quién se lo lleva, José Pedro? El artista de la doma vaquera se lo lleva José León. Creemos que como artista, como poeta y como impulsor y promotor y descensor de las tradiciones camperas y ligadas a la doma vaquera y sus composiciones también musicales y tal, pues creemos que es el máximo exponente. Desde luego. El premio número 11, premio caballo vaquero. ¿Para quién? Pues el caballo vaquero se lo hemos otorgado a Roque Macías. Es un ganadero de Huelva, de Landévalo, que tiene una sangre de un semental excepcional, como es Bencárate, que a través de su cría y su loma ha conseguido que muchos caballos destaquen en el mundo de la competición. Y este año, precisamente, han destacado tres hijos de caballos. El campeón de España absoluto, con Álvaro Teba, Néstuno. Aguarubia, que es una yegua que ha destacado con Alfonso Martín. Sí. Y Kiwi, que también es un caballo que ha destacado en menores, en la competición de menores, con Guillermo. En fin, son tres caballos que verdaderamente difíciles, que de una sola ganadería en la competición nacional de un solo año tenga tres exponentes al nivel de calidad que han demostrado esto. Todo esto ya lo iremos ampliando. Nos queda el último, el 12 Premio Especial Maestro de la Doma Vaquera. Pues para una saga. A ver, José Pedro. Bueno, para una saga. La saga de los tirados, ¿no? Sí. Bueno, es decir, la saga de las raíces de la Doma Vaquera, ¿no? Sí, señor. Los tirados han sido una familia dedicada a la Doma Vaquera en pleno y capitaneada por sus dos hermanos Cayetano y José y luego sus hijos, pero sobre todo esos dos hermanos que han sido unos mitos auténticos dentro de la Doma Vaquera. Desde luego. Y es un momento también oportuno para el reconocimiento de esta familia. Bueno, que sí. Bueno, pues 12 galardones que se van a entregar el próximo domingo 17 de marzo, que nos acaba de explicar José Pedro Logo, presidente de la Asociación Nacional de Doma Vaquera, mentora y creadora de estos primeros premios de bien e interés cultural para reforzar que ese mérito es precisamente el que consiguió la vaquera ser bien de interés cultural de Andalucía. José Pedro, este ha sido el aperitivo, pero vamos a seguir aportando más detalles sobre esta preciosa iniciativa, sin ir más lejos, la semana que viene. ¿Te emplazo hasta entonces? Pues sí, estupendo. Simplemente decir una cosa, que en esta gala se van a aglutinar todas las modalidades como un conjunto único que es la Doma Vaquera. Hasta ahora siempre se ha tratado de manera aislada cada modalidad por su cuenta y aquí hemos hecho una reunión de conjunto de todas las modalidades para que tenga un verdadero valor y destaque dentro del concierto de la hípica. Pues allí se verá precisamente lo que es eso, la esencia de la Doma Vaquera. Un abrazo fuerte, José Pedro. Igualmente. Rienda Suelta, en Radio InterEconomía, con Inma Ugarrio.